Hola mi gente, ¿cómo están? Yo soy el Dr. David Campos y hoy les voy a decir mi método de estudio, cómo estudié medicina, cómo fueron los pasos que yo seguí para estudiar, para aprender, para poder guardar toda la información. Antes de comenzar este video, ustedes saben que deben dejar ese hermoso like, de suscribirse a mi canal que no cuesta nada y que es gratis y me ayuda, y de compartir este video con todo mundo. No olvides de seguirme en mi Instagram, que te lo dejo aquí para que estemos mucho más en contacto. Y sin más preámbulo, comencemos con el video. Bueno mi gente, yo en realidad no tengo un método de estudio claro, pero sí es bueno que ustedes puedan ir viendo qué método de estudio pues le puede funcionar. Quizás el mío les puede funcionar a uno o a otros o quizás no. Entonces yo aquí les voy a decir yo cómo estudiaba para medicina, para la carrera, cómo yo me aprendí a veces, porque hay unas partes que hay que memorizar, son de memorizar y otras de que tienes que un poco que pensar, como que saber cómo sucede el proceso para que tú entiendas así mejor y puedas retener toda la información. Primer paso lo que yo hacía era buscar un lugar que no me molesten, o sea de que no me interrumpan, porque yo soy una persona que se distrae con todo. Entonces yo acá en mi casa, yo tengo mi cuarto y tengo una sala de estudio. Entonces yo no podía estudiar en mi cuarto porque yo veía la tele, veía las cosas y me distraía. Entonces tengo mi sala de estudio, que es esta de aquí inclusive donde estoy grabando, donde tengo mi mesa. Entonces yo venía, siempre estaba limpio. Tengan en mente de que tienen que ordenar todo para tenerlo impecable. Tenía mi mesa, traía mi computadora para buscar algunas cosas que quizás yo no entendía y poder así entender más el tema. Luego de que tienes un lugar que nadie te moleste, pues acuérdate de tener todo a la mano. Tu cuaderno, tu libro que estás estudiando, tus apuntes, tu variedad de lapicero, corrector, ya sea para subrayar y tu computadora obviamente para cuando tengas que hacer alguna investigación. El segundo punto, tienes que elegir una hora donde tú te sientas cómodo, estés tranquilo, que no haya nadie que te vaya a interrumpir tu estudio. Entonces yo lo que siempre hacía para mí, siempre me funcionó, era estudiar a partir de las 7 de la noche. 7 de la noche, obviamente con anticipación. No te estoy diciendo de que vas a esperar que pase las 7 de la noche y que tu examen sea mañana. No. Entonces yo sabía que mi examen, por ejemplo, hoy es lunes, mi examen era de aquí jueves o miércoles. Entonces yo comenzaba a programarme 7 de la noche y ahí yo estaba estudiando o 8, donde yo sabía que nadie me iba a interrumpir. Obviamente yo ya estaba descansado, ya había tenido un día tranquilo, porque tampoco vas a estudiar en la noche donde tú estés cansado, porque no vas a retener nada. Entonces siempre estudiaba yo en la noche, ustedes busquen el día que sea apropiado para ustedes. Hay personas que les gusta estudiar en la mañana, otros en la tarde y a mí me gustaba mucho en la noche porque nadie me distraía, no sonaba el teléfono. Entonces ya yo comenzaba a estudiar a partir de las 7 de la noche, donde yo lo que hacía siempre era tener un cuaderno, un lapicero y mi libro o mis apuntes. Por ejemplo, yo siempre organizaba cuántos temas son, vamos a poner que son tres temas. Yo los tres temas los elegía, los ponía todos en orden. ¿Cuál estudio primero? Siempre es bueno comenzar por orden, para mí me funciona. Entonces el primer tema, por ejemplo, es célula, entonces yo comenzaba con célula. Y siempre lo que hacía era leer ese tema, la célula, hasta que yo la entienda. No pasaba al segundo tema porque yo todavía no sabía el primer tema. Entonces ahí yo lo que hacía era subrayar las cosas importantes, que a mí me parecían importantes. Y al subrayar yo repetía y eso lo pasaba a mis apuntes. Entonces yo siempre tenía un cuaderno donde yo pasaba todo lo que había subrayado, lo pasaba para yo practicar porque tienes que usar aquí medicina, tienes que usar la memoria, tienes que usar lo visual, también lo escrito porque eso te ayuda a recordar. Aparte de eso, un consejo que siempre te doy, que si tú estás leyendo un tema y no entiendes una palabra, no la pases. Búscala en internet, qué quiere decir esa palabra, para que así se retenga. Porque al hacer ese acto de buscar, se te va a quedar en tu memoria. Entonces, orgánízate muy bien, haz eso. Si a ti te funciona hacer resumen de todo, hazlo. A mí me funcionaba mucho subrayar y luego pasarlo a mis apuntes, ¿no? Otra cosa que mucho me ayudaba, pues era repetirlo como exposición. Por ejemplo, ya yo había leído célula, el tema célula completo, ya lo sabía. Y yo hacía como que tenía un montón de personas acá alrededor mío y lo exponía. ¿Qué es la célula? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son sus elementos? ¿Qué lo conforman? Entonces, yo eso lo repetía. Tú sabes que tienes que a veces memorizar y otras tienes que entenderla y saber por qué sucede eso. Entonces, es importante de que tú no saltes ninguna página si no entendiste eso. Es muy bueno eso. Otra cosa que yo hacía muchísimo, que faltando casi días al examen, yo me ponía con mis compañeros a hablar del tema, a ver, pregúntame, a ver, decime. Porque siempre es bueno, porque a veces, de todo lo que tú leíste, a veces te olvidaste de algo y ese tu compañero lo sabe. Entonces, compartes conocimiento y eso te ayuda muchísimo. Porque lo que tú leíste, quizás él no lo leyó y lo que él leyó, tú no lo leíste y eso te ayuda mucho. Entonces, yo hacía eso, a ver, vamos a hablar sobre el tema de la célula, esto. Y me decía, ¿sabías vos que esto también es así? Ah, ¿en serio? Entonces, eso se retenía y se quedaba mucho. Entonces, yo hacía eso mucho de ir y conversar con mis amigos, reunirnos para poder aprender. Y así se me quedaba el tema y aprendía y me gustaba y ese era mi método de estudio. Tú tienes, quizás no te funcione para ti, pero para otros quizás. Y siempre es bueno que tú busques un método que te funcione a ti. A mí me funcionaba eso, estudiar en la noche, organizar todo, subrayar en mi libro lo que era importante para mí, estudiarlo, leerlo, cosas que no entendía, lo buscaba. Y luego de eso, yo me lo exponía como si yo fuera el que estaba presentando el tema. Y así me iba muy bien en los exámenes. Espero que te haya gustado muchísimo este video, diciéndote un poco de mis métodos de estudio. Quizás no sea un método, pero quizás tú lo puedas tomar así, te pueda servir. Experimenta varios métodos a ver cuál te funciona y cuál es el apropiado para ti. Gracias por ver este video hasta aquí y nos vemos en un próximo video. Chau, chau. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.